¡Hola locuras! Me verán hoy con este gorrito Yo sé que es una cagada Pero es todo lo que puede conseguir, así que no juegan Me verán con esto porque ya se hace cerca de videar Y bueno, estamos todos muy emocionados Todos con la ilusión por Navidad Porque es una época hermosa Que a todos nos gusta Es una época donde se junta toda la familia Donde comemos cosas ricas Donde recibimos muchos regalos En mi caso no, porque ya tengo 16 y ya dejan de regalar cosas Pero no quiero recordar eso Pero bueno, en fin Todos tenemos familias distintas Todos somos distintos en sí Todas las familias tienen costumbres distintas O maneras distintas de celebrar la Navidad Pero ¿Me la juego a que tengas las familias que tengas O celebres la Navidad como la celebres? Una, pero aunque sea una De las situaciones que se muestran en este video Te pasaron a vos en tu típica Navidad Porque estas son Cosas típicas que pasan en Navidad Nunca te voy a esconder Si te Campus Nunca te voy a esconder Sol proportions más No te voy a esconder Bueno, a ver ¿Quién me va a ayudar a hacer el abuelito? ¿Mamá? Bueno, duermo sola Bueno, familia Ahora voy a poner la estrella Nadie quiere venir conmigo Como familia feliz ¿Eh? A mí no me mires, estoy preocupada ¿Sabes que yo también estoy reocupado? Pero la pongo sola Hija, escúchame Terminale rápido la cartita a Papá Noel Y se la dejas ahí en el arbolito, ¿sí? Sí, mami, ya termino Estoy terminando Yo me voy a dormir Pero déjale la cartita Así ya sabe lo que querés con tiempo Y todo eso, ¿viste? Que viene de muy lejos Y tiene que saber lo que querés Así que bueno, terminá la cartita rápido Y déjasela ahí Yo me voy a dormir Quiero la muñeca La muñeca Que se cae Gatea y llora Y se levanta Que se ríe Y da piruetas en el aire Que tiene novio y un perrito Y que puede andar en moto En auto Y en el camión de la basura Camión de la basura Y por último También hay profesora de artes marciales Listo Ya está Listo Y en el camión de la basura Ah, mierda También es eso También hay profesora de artes marciales ¿Este juguete existe siquiera? ¿Será una Barbie? ¿O será una cocinita? ¿Será un bebote? ¿Será un bebote de los que lloran? ¿Será vestido de cenicienta Que puedo con tus zapatitos de cristal? ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¿Qué estás haciendo, niña? ¿Qué estás haciendo? Los regalos no se abren hasta las voces No seas ansiosa Va, anda a jugar con tu primo Familia Vengan a comer mantecol Mantecol ¿Mantecol? 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 Mantecol, viste ¡Mantecol! Mantecol! ¡Mantecol! ¡Mantecol! ¡Me gusta esa mierda! ¿Por qué llorás? Che tío, este año te toca a vos el Papá Noel ¿En serio? Sí, el José es tan pedo de vuelta, el año pasado se cayó a la zanja vestido Papá Noel Los nenes llorando, así que bueno Este año te toca a vos Lo lamento Voy a cambiar Mamá, ya son las doce ¿Las doce? Yo tengo doce menos cuartos Yo tengo doce menos cinco Yo tengo menos diez Conicronica Cuatro Tres Dos Uno ¡Feliz Navidad! 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 No se parece al tío Braulio No es el tío Braulio Se parece ¡Es el tío Braulio! Y bueno gente hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Que se hayan divertido Espero que les haya sacado una sonrisa Como siempre les dejo todas mis redes sociales Por acá y en la cajita de descripción Para que vayan a seguirme más que nada En Instagram y en Twitter Que es donde más activa estoy Donde más interactúo con ustedes las locuras Donde les muestro mi día a día las historias de Instagram La verdad que interactúo muchísimo con ustedes Y les muestro mucho de mi vida Así que vayan a Instagram y a Twitter Lo que también les voy a estar dejando por acá O en la cajita de descripción Es el link del canal de mi amigo Y para que vayan a ver el video que hicimos con él De bromas telefónicas Y la verdad que está muy bueno Que a mi vieja me caeran las puteadas Pero bueno Vayan a verlo porque está muy divertido Así que acá les voy a estar dejando el link O si no en la cajita de descripción También los invito a que pasen por el canal De mi amigo Nacho Y vean el sketch que hicimos con él En su canal Que yo voy a estar subiendo la semana que viene El video que hice con él Porque por motivos no lo pueden subir antes Pero bueno vayan al canal de él Y fíjense el sketch que hicimos También les voy a dejar el link por acá O en la cajita de descripción en algún lugar Y bueno nada más que decirles Que feliz navidad Feliz fiesta Feliz año nuevo Arré que voy a subir un video antes que año nuevo Pero se lo digo igual Realmente deseo que lo pasen muy pero muy bien Con su familia Con todos sus seres queridos No se fijen tanto en lo material O en la comida O lo que sea Sino que fíjense en lo lindo Que es juntarse con la familia Quizás de las primeras veces en el año Que se junta toda la familia Así que disfruten eso Disfruten con sus seres queridos Pásenla bien No se fijen tanto en lo material En los regalos Y en esas cosas que son secundarias Cuando la familia está por delante Sonrían Mándenle buena vibra Y buenos deseos A las demás personas Sepan disfrutar No se preocupen tanto Que les chupe todo un huevo Así va al carajo No, pero sí Que no les importe tanto Las cosas que pasan estos días Más que nada Disfruten Pásenla bien Relax Yolo Viva la droga Me voy al carajo No puedo ser seria No puedo Me cuesta Pero bueno En fin Les deseo Muy muy feliz navidad De mi parte A todas mis locuras hermosas Y a todas las personas Que quizás son nuevas En este canal O están viendo este video O lo que sea Les deseo muy feliz navidad Que la pasen muy bien Mua Y esta Y esta Y esta Y esta Y esta Y esta Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.